El Colegio de Bachillera recolectó y entregó al Sistema Estatal DIF cerca de seis toneladas de productos de primera necesidad para ayudar a 10.000 damnificados en el municipio de Zongolica, en Veracruz. A través de la iniciativa del Comité de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia, se llevó a cabo la colecta de víveres del 4 al 7 de septiembre a través de tres centros de acopio, con la participación de los 40 planteles y 30 centros de educación media superior a distancia, EMSAD, con una excelente respuesta de los alumnos y el personal. El director general del Colegio de Bachillera, Ricardo Daniel Centeno, destacó que se recaudaron alimentos no perecederos, enlatados, arroz, frijol, agua, productos de higiene personal, artículos de limpieza, artículos de bebé, alimento para mascotas, primeros auxilios, además de ropa, zapatos, entre otros.